Todas las cosas existen, por Él y para Él sea la gloria por siempre. Rendimos hoy honor, todas las cosas existen, por Él y para Él sea la gloria por siempre. Rendimos hoy honor, todas las cosas existen, por Él sea la gloria por siempre. Y mi nombre es David, para los que no me conocen. Antes de empezar queremos poner este tiempo, este momento en oración, entonces permita que mi hija ore en este momento. María, por favor. Papito Dios, te doy gracias por el día que nos viste, porque nos viste un día más de vida, porque también nos has cuidado mucho en estos momentos. Te pido por la gente que no tiene comida y nada que está afuera, que tú siempre deseas su bendición. Te pido por ellos y por mí y por mi familia. Amén. 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 Gracias, princesa. Muy lindo. Bueno, familias, el día de hoy nos vamos a dirigir a nuestra escritura, a la palabra. Vamos a buscar el libro de Lucas, que está para los que son nuevos en esto, está en el Nuevo Testamento, es el cuarto libro. Vamos a buscar el capítulo 6 y vamos a leer del versículo 46 al 49. Ese es el pasaje que tenemos para hoy. Vamos al principio a leer la escritura, nosotros lo haremos por ustedes y lo va a hacer mi hijo Simón. Dale, hijo. ¿Por qué me llaman ustedes, señor, señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa, cabó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Excelente, excelente. Muy bien, hijo. Bueno, podemos ver en esta porción tan pequeña que tenemos mucha, mucha, mucha información. Queremos entonces aprovechar que ustedes lean este pasaje en su casa. Tomémonos un break y quisiera que respondieran a esta pregunta. ¿Qué les parece? ¿A qué se refiere Jesús en este momento? Que es el que está hablando en esta porción de Lucas. ¿A qué se refiere Jesús con la roca? Conversen ustedes en familia y ahorita en un momento nos vemos. En el sol, en el inmenso cielo, en la luz, en mi voz, en lo que haces, manifiestas tu gloria de todo, eres Dios. A los montes se derriten al verte a tu voz, huirán, nada puede estar en pie ante ti, ante tu santidad. Señor de cielo y mar, toda rodilla se doble y alabe, enséñame a vivir, quiero alabarte por siempre y siempre solo a ti. Me conoces desde antes de nacer, me hiciste para ti, me has llamado a ser luz, a brillar. No me puedo esconder, si habitará en el extremo del mar. Aún allí me guiarás, tu grandeza no puedo comprender, eres Dios, Dios real. Señor de cielo y mar, toda rodilla se doble y alabe, enséñame a vivir, quiero alabarte por siempre y siempre solo a ti. Señor de cielo y mar, toda rodilla se doble y alabe, enséñame a vivir, quiero alabarte por siempre y siempre solo a ti. Bueno, aquí estamos nuevamente, esperamos que en este tiempo hayan podido analizar la pregunta que les habíamos dejado de qué se refiere Jesús, a qué se refiere Jesús con la roca. Vamos a leer nuevamente el pasaje, pero vamos a dividirlo en tres partes, para ir explicando porción por porción. Entonces mi esposa va a leer la primera parte. Bueno, en la primera parte Jesús dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Vamos a detenernos ahí. Ese es el versículo 46. En solo esta pregunta tenemos mucha información. Si nos vamos al contexto de por qué Jesús está diciendo esto, no lo dice solo por... Yo creo que podemos completar con el 47, qué pena, porque después del 46, cuando Él hace la pregunta, dice, voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí, y oye mis palabras y las pone en práctica. Entonces ahí fin. Ok, bueno. Si miramos el contexto, Jesús está respondiendo, aunque parezca extraño, está respondiendo una pregunta con otra pregunta. La pregunta es, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Él estaba respondiéndole a las personas que le estaban preguntando quiénes entran o quiénes no entran al reino de los cielos. Pero si nos vamos ya a esta pregunta como tal, ¿cuántas veces nosotros usamos palabras, expresiones o frases que ya se vuelven como muletillas o como frases de cajón, por decirlo así? Por lo general lo utilizamos cuando tenemos problemas o tenemos dificultades. Ay Dios mío, ayúdame en esto. Ay por Dios, ¿qué va a pasar? Tantas frases en las que mencionamos, a veces ya como por cultura que se nos van como pegando y las vamos adquiriendo, pero realmente sabemos el sentido que tienen estas palabras, sabemos el sentido que le estamos poniendo. O cuando decimos Dios mío, realmente es nuestro, es nuestro Dios. Es nuestro Señor, el que realmente gobierna nuestra vida. En esta época cuando Jesús habló a estas personas en Lucas que lo estamos leyendo, la única forma de poder escuchar la palabra porque no había nada escrito del Nuevo Testamento era a través de seguir a Jesús, ya físicamente, o sea, no, Jesús está hablando en el desierto, cerca de la orilla del mar y todo el mundo salía a escuchar lo que Él decía. Entonces, era complicado, era difícil en esa época poder reunirse y escucharlo porque a veces uno no sabía y no tenía uno cómo comunicarse. Pero hoy en día nosotros tenemos todas las herramientas, nosotros tenemos celulares, internet, Facebook, tenemos todas las redes sociales, tenemos muchas cosas, inclusive por lo general en todos los grupos, casi, no sé, una vez a la semana, te están mandando mensajes de Dios, te están mandando mensajes de la Biblia, te están mandando oraciones, te están mandando señales, te están mandando invitaciones. O sea, son invitaciones que puede que te las envíe una persona que ni siquiera conoces, pero eso viene directamente desde Dios, Él te está llamando de alguna forma, te está buscando, te está tocando tu puerta, te quiere que tú te voltees y mires hacia Él. Y nosotros simplemente no hacemos lo que Él nos dice. Muchas veces vamos a la iglesia y escuchamos lo que nos dicen, escuchamos la predica o escuchamos la palabra, pero qué tanto de la palabra ponemos en práctica en nuestras vidas. Puede que nos entre por una vez y salga por la otra, simplemente vamos a calentar la silla, como dicen, por ahí y nada de lo que nos dicen nos lo ponemos en práctica. Entonces, continuando con el versículo 47, voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Entonces aquí vamos a la segunda parte que queremos mencionarles. La segunda parte y la tercera, las voy a mencionar las dos, es la persona prudente y la persona insensata. Entonces, la persona prudente es la que pone en práctica. Mi esposa le va a leer lo que sigue en el pasaje. Versículo 48. Se parece a un hombre que al construir una casa, cagó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación y el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla temblar porque estaba bien construida. Bueno, podemos ver acá que esta persona es una persona prudente, una persona que escuchó, escuchó y puso en práctica lo que Dios le dijo, lo que Jesús estaba hablándole en estos momentos. Así deberíamos ser nosotros. Como les mencioné ahorita, muchas veces Jesús nos está llamando y nosotros lo único que hacemos es, vea, hacernos los sordos. O volteamos hacia otro lado y decimos, no, qué pereza, uy no, ya nos está hablando de Jesús, qué aburrimiento. Le ponemos como un rechazo, se vuelve como un bloqueo, bloqueo. Pero de verdad tenemos que ser prudentes, la palabra nos lo dice. Y si nosotros somos prudentes y construimos sobre la roca, que eso responde ahora a la pregunta que le habíamos dejado, construirlo sobre la roca es tener unos buenos cimientos y que nuestra vida esté cimentada en Jesús. Si nosotros construimos sobre eso, van a venir problemas, van a venir dificultades, van a venir situaciones incómodas que de pronto no queremos que perturben nuestra estabilidad, nuestra vida. Pero si lo tenemos Jesús como la base de nuestras vidas, créanme que eso no nos va a hacer caer. No vamos ni siquiera a temblar, porque vamos a estar siempre seguros de que está Jesús ahí para soportarnos, para sostenernos en estos momentos. Entonces, ¿a qué le invito? ¿A qué invita esta escritura? ¿A qué vaciamos nuestra vida? Que seamos prudentes y construyamos sobre la roca firme, que es Jesús. Eso es lo que nos quiere mostrar en estos momentos. Adicional, nos dice que la persona prudente cavó bien hondo. ¿Qué significa esto también? El camino, a pesar de que tú tengas y tú digas, no, listo, ya tengo a Jesús, todo se va a hacer fácil. No. La vida de la persona que cree, que tiene fe, va a ser una vida difícil, va a ser una vida complicada. Y la misma palabra nos lo dice. Vendrán muchísimas dificultades y aflicciones, pero yo estoy contigo, estoy con ustedes, para acompañarlos en todo este camino y sostenerlos. Entonces, ¿qué pasa? Debemos, la vida de la persona prudente va a ser difícil. Tenemos que cavar y cavar y cavar y cavar hasta que encontremos en el fondo la roca firme sobre la cual debemos construir. No podemos empezar solo en la superficie, haciéndonos perezosos y haciendo las cosas fáciles, porque la verdad es que va a ser difícil. Y una cosa que hay que resaltar es que seguir a Jesús no es la ausencia de problemas, no es garantía de ausencia de problemas, porque la vida en sí misma ya es difícil. La vida en sí misma, el mundo está corrompido, está dañado con tanta maldad por el pecado que hizo tantos estragos en la creación en general. Pero aun cuando la vida es difícil, no es más fácil sin Dios. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque muchos pueden estar pensando como, bueno, entonces, si la vida es tan difícil con Jesús, ¿para qué seguirlo? Y resulta que no es más difícil estando con Él. Realmente es difícil, es una realidad, vivimos en un mundo corrompido, lleno de maldad, de pecado, pero al menos con Jesús lo tenemos todo y tenemos la confianza de que vamos a poder resistir a las adversidades de este mundo, como lo mencionan aquí, que pueden caer tormentas, que pueden ser diferentes situaciones en nuestras vidas, una quiebra económica, una quiebra emocional, pero vamos a estar firmes porque estamos sobre la roca. Y esto hace alusión a la roca y es que en esos tiempos, si mal no recuerdo, es que era la base sobre la que se edificaba en ese momento, la piedra angular, era una roca, y por eso Jesús les hablaba a sus discípulos y a las personas porque sabía que iban a entender de qué estaba hablando cuando Él mencionaba la palabra roca. Y era que si saben que tienen eso ahí, esa es su base, lo que construyan de ahí en adelante va a estar firme. Pero mire que los que hacen en la arena es, o sea, tú para encontrar la firmeza tienes que cavar y eso genera un esfuerzo, eso pide un esfuerzo de parte de nosotros y nosotros queremos todo muy fácil. Entonces, creo que ahí viene la segunda parte. Eso lo podemos ver ya en nuestro tercer punto, que sería la persona insensata. Entonces dice el versículo 49, pero, y haciendo un paréntesis, los peros en la Biblia son súper importantes porque de una te indican que hay un contraste y que hay algo antes y algo después que se contrasta precisamente. Entonces, el pero, el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó la tormenta, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. No está diciendo que le fue mal, o sea, fue terrible. Es muy duro con las palabras, o sea, creo que la conclusión es que te va a ir mal finalmente. Que no solamente vas a sufrir el proceso, sino que al final va a ser pérdida. La diferencia con estas dos personas es que, aunque la otra persona, que es prudente, que es saber, que construyó sobre la arena, aunque sufra todo este tipo de circunstancias, como mencionábamos ahorita, finalmente va a salir victoriosa porque tiene su esperanza y su fe puesta en lo que es firme, en lo que no, en lo que es inmóvil, está ahí. Ese no cambia que es Jesús y que ya sabemos los que creemos en Él qué nos espera en un futuro. Tenemos la certeza de que nos esperan alegrías eternas, que nos espera una vida sin dolor, sin quebrantos, y que nada de lo que vivamos acá y las tormentas que vivamos acá se comparan con lo que futuramente viene para nosotros. Pero quien no quiere creer esta verdad, y quiere seguir creyendo y cimentando su vida en lo que cree que puede hacer por él mismo, en esta arena que es movediza, que no es firme, que es efímera en cosas que este mundo te ofrece, finalmente, fuera de que sufre, su final va a ser terrible. Entonces, creo que tenemos algo que podemos analizar de estas dos personas, y es, si nuestra vida en este momento no está cimentada en la roca, pues el contraste, como nos lo dice el pasaje, es que está cimentada sobre arena. ¿Qué puede ser esa arena en la vida de nosotros? Puede ser situaciones económicas difíciles. Sí. Esas son las adversidades, pero me refiero a, ¿en qué estamos poniendo nuestra fe? Yo les pongo un ejemplo. Imaginémonos todos, ojalá, qué rico, pudiéramos en estos momentos estar en la playa. Los que han estado en la playa, la conocen, y han jugado con la arena, o los que no, pues también han estado en un arenero y conocen cómo es la arena, imaginémonos que cogemos un puñado de arena en nuestros mayos. Si nosotros soltamos la arena, se empieza a salir por nuestros dedos. Entonces, esa arena es la base de nuestros, de nuestro reino. Y, no es una base firme, porque se empieza a salir por dentro de nuestros dedos, y es realmente de lo que cogimos al inicio, ya no va quedando nada. Entonces, ese reino que tú estás construyendo, que es sobre arena, como les estaba mostrando el ejemplo, ¿qué es? ¿Qué es tu reino en estos momentos? Si no es Jesús, si no es Dios, ¿qué es? ¿Sobre qué estás soportando, cimentando tu vida? ¿Sobre tu trabajo? ¿Sobre tu dinero? ¿Sobre tu familia? ¿Sobre tu relación? ¿Sobre tu cuerpo? ¿Sobre tu cuerpo? Muchas personas ponen de ídolo su cuerpo y están 24 o 7 metidos en un gimnasio. ¿Sobre tantas cosas? Y si nos ponemos en estos momentos, en esta situación que estamos viviendo en estos días, y como nos lo menciona la palabra, vendrán dificultades y empezará a temblar, o vendrá un COVID-19. no sabemos que otra cosa puede ocurrir. En esos momentos no tenemos nada seguro. Hay personas que se están quedando sin trabajo, hay personas que se están perdiendo ya su estabilidad mental por estar encerrados, hay personas inclusive ya no tenemos ni segura la vida porque la gente se está muriendo, hay personas que ya no tienen alimento, hay personas que ya el dinero ni siquiera vale nada, ahora lo importante es la comida, entonces son tantas cosas, queremos entonces que aprovechen este nuevo break que viene y en estos minutos puedan conversar con sus familias, con la persona que tengan al lado o si están solos en su hogar, mediten y piensen en tu vida cotidiana sobre qué arena se está cimentando, cuáles son esos reinos que tienes en tu cabeza que pueden en cualquier momento esfumarse y desaparecer así como lo hace la arena. Yo creo que este es un momento clave para poder aplicar esto y darnos cuenta que algo tan sencillo y tan minúsculo como un virus que esté haciendo tantas cosas y que realmente las personas se estén viendo afectadas y para finalizar antes del break que podamos pensar si a ese señor que le llamamos señor que muchas personas a veces vamos a la iglesia y decimos señor pero en momentos de dificultad nos derrumbamos nos deprimimos familias se están destrozando personas están con pensamientos suicidas es porque realmente ese Dios es tu Dios es el Dios que te gobierna es el Dios en el que tú tienes tu esperanza es Jesús en lo que tú estás creyendo o es que como se te quedaste sin trabajo como estás enfermo o como perdiste algún familiar o cualquiera que sea la situación difícil que esté pasando pues precisamente por el COVID es lo que te está derrumbando quiere decir que realmente no tienes tu vida bien cimentada y que estás creyendo más en la firmeza de la arena que en la roca que no se mueve y que es compacta entonces nos dejamos con este nuevo break y conversen y nos vemos ahorita en familia con este nuevo break que es lo que se mueve es lo que se mueve que es lo que se mueve Cautivado estoy por aquella cruz, por aquella cruz, cautivado estoy. Cautivado estoy por aquella cruz, por aquella cruz. Cautivado estoy por aquella cruz, por aquella cruz. Pues mi galardón, mi hermosa edad eres tú. Mi libertad, mi luz, mi verdad eres tú. Todo de mí es para ti, toma mi vida. Alma, mente y corazón, toma mi vida. Hola familias. Aquí estamos nuevamente. Bueno, después de este break, espero que lo hayan podido aprovechar y conversar con respecto a la pregunta que les dejamos. ¿Qué cosas en tu vida cotidiana pueden ser como la arena? Queremos aprovechar y explicarles esta parte con un cuento. Un cuento que creo que casi todos lo conocemos. Los tres cerditos y el lobo. Sobre todo para que los niños que están en casa puedan entender un poquito más o de manera más clara para ellos esta enseñanza tan importante que nos deja la palabra de Dios. Bueno, en el cuento de los tres cerditos, si todos pues se acuerdan, teníamos a tres cerditos que cada uno había construido una casa. Cada uno había hecho su casa de diferente material y había un lobo que se los quería comer. Bueno, María, el primer cerdito, ¿cómo construyó la casa? ¿De qué material? De paja. De paja. Y cuando llegó el lobo, ¿qué pasó? Resopló, resopló y su casa derrumbó. Exactamente. Este cerdito, al ver que su casa se había derrumbado, salió corriendo, corriendo, asustado a la casa del otro cerdito. El otro cerdito también había construido su casa. ¿De qué material la había construido Simón? Lo había construido de madera. De madera, un material un poquitico más resistente. Pero, ¿qué pasó cuando llegó el lobo? El lobo llegó y sopló, se demoró un poquito, pero de todas maneras su casa derrumbó. Y los dos cerditos, al ver que la casa se había derrumbado, tuvieron que salir corriendo a la casa del otro hermano. Exactamente. A buscar refugio. Fueron a buscar refugio, salieron asustados nuevamente. Llegaron a la casa del otro cerdito. El otro cerdito, ¿en qué material construyó la casa María Antónica? De ladrillos. De ladrillos. Los ladrillos son como las rocas, como lo muestra el pasaje. La roca. ¿Qué pasó cuando llegó el lobo? Sopló, 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 sopló y resopló, pero ni un ladrillo se movió. Exactamente. Entonces, vemos que esta casa, que está construida en ladrillos sobre la roca, es resistente. Pero, de todas formas, queremos ver, el lobo fue y sopló, ¿sí o no, Simón? ¿Qué significa eso, Simón? Esto significa, o mejor, perdón, una pregunta para mis hijos y para sus hijos también. ¿Acaso el lobo solamente sopló en las dos primeras casas o sopló en las tres casas? Sopló en las tres. ¿Y eso qué significa? ¿Qué crees que puede significar eso? Y que tenga que ver también como con este pasaje de la Biblia que leímos. ¿Qué crees que puede significar que haya soplado a las tres casas y que solo una no se haya derrumbado? ¿Por qué? ¿Qué quiere significar? Que... El viento cayó en las tres. Sí, el viento cayó en las tres. ¿Qué significa eso? El viento, ¿qué podría ser? ¿Qué podríamos entender? ¿Qué es el viento? El viento es la maldad, el miedo, las dificultades. Una enfermedad. Una enfermedad. La muerte de un compañero, familia, todo lo que nos causa miedo, o que son problemas, o tristeza, situaciones difíciles. Cierto. O sea que todos, 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 porque nos lo muestra el cuento, en las tres casas llegaron los problemas, que en este caso, en el cuento es el lobo. No significa que si tú construyes sobre la roca, o sobre el ladrillo, en este caso, no vas a tener dificultades, sobre todo llegaron los problemas. Pero, si tú estás, si tu casa está cimentada, tiene unas buenas bases, y está sobre la roca, es una casa que va a resistir estas dificultades y estos problemas. Entonces, por eso es importante saber sobre qué vamos a construir. Entonces, gracias niños por acompañarnos en este momento y por ayudarnos en esta explicación. Mi esposa ahora le va a dar unas implicaciones o aplicaciones del versículo, y terminamos orando todos en familia. Amor. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, que ya hemos podido de alguna manera entender un poquito más lo que significa la arena, ¿cierto? en qué estamos nosotros construyendo nuestra vida, en qué estamos nosotros poniendo nuestra esperanza, en qué estamos nosotros confiando realmente en nuestro futuro, y que eso puede ser efímero, ya lo hemos visto. Las implicaciones serían para tener un aprendizaje de este pasaje, y es algo que espero que puedan ver y trabajar cada uno en la intimidad de su hogar, como familia, y también cada uno en su momento de compartir con Dios, y que si de pronto no lo tienen claro, puedan pedirle a Dios que les muestre realmente cómo está su corazón, y en qué están confiando. Entonces, una de las preguntas podría ser, como titulamos este devocional, y es ¿sobre qué están construyendo ustedes? ¿Sobre en qué se basa su vida? ¿En qué están cimentados ustedes? ¿En la roca firme que es Jesús, o en la arena que pueden ser las distintas dificultades que nos suceden a cada día, en cada momento, y en qué está puesta nuestra esperanza? Sería como la primera pregunta, ¿sobre qué están construyendo? Otra pregunta para analizar, podría ser, ¿con cuál de los dos personajes que menciona Jesús te identificas? ¿Con una persona insensata, que sabiendo lo que Dios nos está enseñando, sigue su propio camino, y le dice a Dios, por favor, conmigo no te metas ahora, yo quiero seguir viviendo mi vida a mi manera, y que de pronto puede ser evidente que nuestra vida de pronto no está bien, y podamos hacer una introspección y ver que realmente no estamos obedeciendo al Dios que llamamos Señor, que no es el Señor de nuestras vidas, o realmente estamos obedeciendo su palabra, y somos prudentes en nuestra manera de vivir y de confiar. Si eres de este segundo grupo de personas que menciona la palabra que es de los insensatos, te animo a que vengas a la roca, te animo a que rindas tu vida a Dios, a Jesús, porque Él es la roca, Él es firme, Él está ahí, Él es fijo, Él no se mueve, es fuerte, es resistente y es eterno. Él no es como nosotros que somos infieles y a la primera dificultad dudamos y nos vamos lejos, Él está ahí. Entonces, si después de analizar cómo está tu vida, te das cuenta que no estás cimentando sobre la roca firme, te invito a que vengas porque con Él tenemos esperanza, porque Jesús es nuestra esperanza, Jesús ya vino a decirnos que aunque vengan los vientos, las inundaciones y demás, si estamos en Él, no nos vamos a derrumbar. Y es una invitación para todos en este momento que estamos viviendo estas dificultades del coronavirus, no sabemos si tenemos familiares o amigos en situaciones difíciles, no sólo de salud, sino también económicas, a nivel de emociones, de presión, posiblemente por el encierro. Y es que invites a esta persona a que venga a Jesús y a ti que nos estás viendo, a ustedes que nos están viendo, si de pronto no han venido a Jesús, es una invitación para que simienten su vida sobre la roca firme. Excelente, excelente, muy rica y muy edificadora la implicación. Bueno, queremos entonces terminar este momento con una oración. Ya ustedes, si quieren hacerlo como nosotros lo hacemos, nosotros nos agarramos de la mano, cerramos los ojos y ponemos este momento en las manos del Señor. Bueno Padre, te damos gracias, gracias, infinitas gracias por este momento que nos permites estar en familia. Gracias por esta porción de tu palabra donde nos muestras sobre qué debemos edificar nuestras vidas. Sabemos que vendrán dificultades, vendrán problemas, vendrán situaciones como la que estamos viviendo en estos momentos del coronavirus. Pero si nuestra vida está cimentada sobre ti, sobre la roca, sabemos que nada se va a derrumbar, nada va a caer. Siempre estarás ahí con nosotros porque eres un Dios fiel, un Dios protector y un Padre que nos ama. Te damos gracias por eso Padre, queremos en este momento también poner en oración y pedirte por todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando, que esta porción de tu palabra haya llegado a sus corazones y que se den cuenta que hay un camino realmente, un camino y una verdad y que te conduce y te da vida. Y que eres tú Jesús, que eres tú Padre que nos llena y que permitan y que sepan que si están contigo, que si cambian su vida en estos momentos y empiezan a construir sobre la roca firme, no tendrán dificultades, no tendrán problemas, puede que vengan muchos, pero siempre estarán soportados en ti. Entonces te agradecemos nuevamente por todas las familias y te quiero agradecer porque permites, gracias a ti es que tenemos estos momentos, gracias a la tecnología podemos dirigirnos a todas las personas que nos están escuchando y pueden recibir una porción de tu palabra. Gracias por eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno familias, fue un placer estar con ustedes, que rico que nos hayan visto, que rico poderlos saludar a través de estos medios digitales, esperamos pues que pronto acabe esta situación y podamos darnos un abrazo de oso bien grande todos en familia, en la iglesia y con nuestros seres queridos y los esperamos pues si les gustó este devocional tú en tu casa, los esperamos mañana a la misma hora y por el mismo canal. ¡Chao! 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 Gracias por estar con nosotros. Valoramos que tomaras estos minutos para conectarte. Si este mensaje ha impactado tu vida y quieres hablar con alguien al respecto o pedir oración, escríbenos, será un gusto servirte. No olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones de más mensajes como este. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!